También estamos convencidos de que la cooperación triangular es un mecanismo que nos permite maximizar la eficiencia de los proyectos de cooperación a la vez de generar nuevas dinámicas de trabajo, nuevos paradigmas en la relación con nuestros socios y aprender de todas las partes involucradas. Por ello, la decisión de trabajar en mejorar nuestras herramientas y mecanismos a nivel regional para dar seguimiento a los talleres que ya se vienen realizando en Iberoamérica desde el 2010 en distintos países y que dieron luz a nuestra guía orientadora para la gestión de la cooperación triangular nos permite ahora un ejercicio de reflexión, debate y creación absolutamente acorde con el nuevo paradigma de la cooperación internacional así como también nos permite seguir fortaleciendo la proyección del PIB, del programa, como referente de una cooperación articulada y sistematizada. La cooperación triangular, para no repetir y complementar un poco lo que dijo Cintia, por primera vez en la conferencia de marzo en Buenos Aires, ya no sé cómo nombrarla porque si digo Pava ya todo me empiezan a cargar y me dicen cuánto tiempo más va a seguir Argentina robando con el Pava, es un chiste. Pero bueno, la verdad es que por primera vez en el documento del Plan de Acción de Buenos Aires, Pava más 40 que todos adoptamos por consenso en marzo, por primera vez la cooperación triangular está mencionada en una conferencia de alto nivel de las Naciones Unidas. Eso nos dejó a todos un desafío y un trabajo por delante.